Un saludo a los panas de Dog and Rock, que están haciendo un buen trabajo. Un apoyo. Un apoyo. Rock and Roll, directo a su cara. Aquí en Cherry Liner, la última vez, una pequeña caricia para que sintieran lo que es el gronch y el rock. Rock and Roll, directo a su cara. Rock and Roll se relanza, hace su campaña. Nosotros ya tenemos un candidato. Se ha buscado por luchar por el bien de todos y se llama Presidente Roby. Espero que le guste este tema. Después cambia más drástico que lo he hecho. ¡Gracias! 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 ¡Vivir a un desnobrío! ¡Al fin! 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 Eso fue el presidente Robert. ¡Al fin! Ya regresamos con más de... De Montana. Por... ¡Tocan Rock! ¡Tocan Rock! ¡Tocan Rock! ¡Tocan Rock! ¡Tocan Rock! ¡Tocan Rock! Locución, Jorge Arslanian.